En Dicom estamos orgullosos de formar parte del conjunto de empresas que suman su esfuerzo para el desarrollo minero en Fresnillo, Zacatecas, que es una de las regiones más importantes de esta industria. Somos una empresa 100% fresnillense, con sólidos principios y una tradición familiar que representa un compromiso permanente de honestidad, liderazgo y competitividad. Nuestra labor se realiza en el complejo minero más grande de América Latina, con liderazgo mundial en la producción de oro, plata, además de plomo y zinc. Por eso estamos empeñados en cumplir con los rigurosos estándares de calidad, seguridad en el trabajo, eficiencia, energía, organización y productividad que impone la industria minera en escala internacional. Desde hace 10 años nos especializamos en la realización de obra civil, obra minera y lanzado de concreto. En Dicom contamos con la maquinaria y el equipo más moderno para cumplir satisfactoriamente con nuestras tareas al interior mina. En fecha reciente inauguramos las nuevas instalaciones del campamento minero, que cuentan con oficinas, talleres, comedor, estacionamientos, sala de juntas, auditorio, almacén, baños, vestidores, capilla y una clínica con avanzado equipo de revisión y atención médica para nuestros trabajadores. En Dicom estamos convencidos de que la capacitación y el trabajo en equipo son la mejor fórmula para lograr el éxito. De ahí que realicemos de manera permanente diversos cursos de formación técnica, seguridad en el trabajo, prevención de riesgos, cuidado del medio ambiente, protección civil y relaciones humanas. En Dicom formamos un equipo que reúne el talento, la capacidad, el esfuerzo de trabajadores, empleados administrativos, técnicos y profesionales que aportan lo mejor de sí mismos al servicio de la minería en nuestra región y nuestro país. Dicom Fresnillo es una empresa comprometida con la calidad. Diseño y Construcciones Martínez S.A.D.C.B. es una empresa con 20 años de experiencia en el ámbito de la obra pública y privada. Para nosotros siempre ha sido una prioridad cumplir con las más altas normas de calidad, profesionalismo y puntualidad en los distintos proyectos que emprendemos. Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional dedicado al diseño arquitectónico y la realización de proyectos atendiendo las más altas exigencias de funcionalidad, estética, confort y amabilidad con el medio ambiente que exigen nuestros clientes. En Diseño y Construcciones Martínez contamos con la maquinaria y el equipo más moderno que se requiere para la realización de las obras y desde luego con el personal debidamente capacitado para cumplir con las normas de calidad en el trabajo que exige actualmente el mercado de la industria de la construcción. Como ejemplo de los proyectos en los que hemos participado podemos mencionar la construcción de casetas de cobro, edificios administrativos, oficinas, tiendas de conveniencias, sanitarios, estacionamientos y obra complementaria en las autopistas Uriangato-Puitzeo, Valle de Santiago-Morelia, Salamanca, Cerritos-Tula y el libramiento norte de la ciudad de Zacatecas. Asimismo hemos participado en importantes proyectos tales como la construcción de colectores y la introducción de la red de drenaje sanitario y fluvial en el parque industrial de los municipios de Allende y Apodaca en el estado de Nuevo León. También hemos participado en obras de drenaje en las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa y Álvaro Obregón del Distrito Federal. Además realizamos obras de drenaje en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas capital. Recientemente concluimos la construcción de aulas didácticas, laboratorios, talleres anexos en la Universidad Tecnológica del Estado de Nuevo León en los municipios de Linares y Cadereyta. Construimos también las instalaciones del Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación en Competencia para el Trabajo, ubicado en la ciudad industrial en el municipio de Linares, en el estado de Nuevo León, uno de los proyectos más importantes de vinculación del sector productivo con el sector educativo del país. Este proyecto incluyó aulas, oficinas administrativas, sala de juntas, talleres, plazas cívicas y estacionamientos. Otro ejemplo de nuestro trabajo está en la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario y Parque Recreativo en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. En distintos lugares del país y la región pueden apreciarse los proyectos y las construcciones de edificios públicos y privados realizados por Diseño y Construcciones Martínez. Otra parte importante de nuestra experiencia está en los proyectos de urbanización, lo que incluye calles, guarniciones y banquetas mediante concreto hidráulico y estampado. Actualmente Diseño y Construcciones Martínez ofrece al público su nuevo proyecto habitacional Privada del Bosque, ubicado en la ciudad de Fresnillo y que incluye 50 casas habitación con un esmerado diseño arquitectónico, todos los servicios, conectividad a internet, telefonía y servicio de televisión por cable, acceso controlado y amabilidad con el medio ambiente. Concretos Pro Año Producimos concreto de la más alta calidad y de acuerdo a las especificaciones y resistencias que exige la industria de la construcción. Contamos con equipos y tecnología moderna como planta móvil, trompos, bombas pluma, laboratorio calificado y dosificadoras de concreto. Gracias a la responsabilidad y el esfuerzo de trabajadores y directivos, nuestras empresas cuentan con la certificación ISO 14001-2004. También obtuvimos el Certificado de Calidad Ambiental y el de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, ambos otorgados por la Profepa. Contamos asimismo con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable y estamos inscritos en el Programa de Autogestión en Salud y Seguridad para el Trabajo, ambos otorgados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recientemente logramos la certificación ISO 9001-2008 y ahora vamos por la certificación ISO 18000. Diseño y Construcciones Martínez DICOM Concretos Pro Año Un grupo empresarial comprometido con la calidad DICOM DICOM DICOM